Jorge Glass Espinel Amigos, amigas, muy buenos días. Habiendo transcurrido 15 días del segundo semestre de este año, esta mañana la Secretaría Nacional de Comunicación, haciendo efectivo su derecho a estar bien informados, ha preparado un espacio de carácter público, un espacio de carácter oficial que le permita a usted, por sobre todas las cosas, recibir información veraz, verificada, haciendo así efectivo su derecho, como manda la Constitución, como manda el Plan Nacional del Buen Vivir y como mandan las prácticas de esta nueva forma de hacer gobierno. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, les saluda su amigo Patricio Pacheco desde la cabina de Carondelet en Radio Ciudadana, como matriz para todas las radios de la región amazónica, y así también a través de Ciudadano TV, canal 4849, a nivel nacional. Esta mañana nos encontramos con el señor Vicepresidente de la República, el señor Ingeniero Jorge Glass, con quien vamos a conversar y nos vamos a referir precisamente a todos los temas de interés para la Amazonía, para ese territorio que durante décadas pasó totalmente descuidado y que en este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, se han tomado acciones efectivas, políticas públicas, reformas a leyes, para que el buen vivir en efecto sea llevadero en nuestra Amazonía ecuatoriana. Ingeniero Vicepresidente, muy buenos días, la Amazonía le escucha. Buenos días, Patricio. Un saludo a todos los oyentes, a todos los televidentes, y en particular a nuestros hermanos de la Amazonía. Y qué oportunidad esta entrevista, Patricio. Gracias por la oportunidad, por la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos, de compartir con ustedes y con los oyentes, con los televidentes, en un momento histórico para el Ecuador, en donde se ha planteado un diálogo nacional por la inequidad. ¿Y cuánto todavía tenemos que hablar de inequidad en la Amazonía? 40% del territorio nacional, 5% de la población aproximadamente, en números generales, lo cual representa un gran desafío para la inversión pública. Para reflexionar también sobre todo lo que hemos hecho por la Amazonía, como ordena la Constitución, como fue esa propuesta de ese primer plan de gobierno en el año 2007, y que ha tenido evidentemente innovaciones, donde ya hay aterrizados planes, programas y proyectos para nuestros ciudadanos amazónicos, para nuestros pueblos ancestrales, políticas claramente establecidas, no solamente para nuestros pueblos originarios, sino también para esos pueblos en aislamiento voluntario, en una zona de la más biodiversa de todo el planeta. ¿Qué pasaba antes con la Amazonía? ¿Qué pasa ahora con la Amazonía? ¿Qué vive la Amazonía? ¿Y por qué ese respaldo ciudadano a las políticas públicas de la Revolución Ciudadana para con los ciudadanos y las ciudadanas amazónicas? Mientras usted hacía esta pequeña introducción de esta entrevista, me era inevitable recordar la Amazonía del pasado. Déjenme decirle que yo trabajé como técnico para una empresa que daba servicios en las Fuerzas Armadas. Conozco, conocí muy bien las provincias amazónicas como las conozco ahora, y recuerdo lo que era el asfalto en la región amazónica. Era petróleo mezclado con lodo, con tierra, y aplanado con maquinaria. Ese era el petróleo. Y Dios libre a los amazónicos cuando llovía, porque eso se hacía una brea completamente intransitable. ¿Cuándo se iba a esperar que el puente atirantado más moderno del Ecuador no esté en los ríos, o no esté en Guaya, o no esté en alguna de las provincias históricamente mayor atendidas, sino que se encuentre precisamente sobre el río Coca, la Amazonía, en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Orellana. Vea usted ese puente sobre el río Napo, vea usted las escuelas del milenio. Y esto tiene profundas explicaciones, porque no es un azar, Patricio, no es un azar, queridos ciudadanos y ciudadanas amazónicas. Ahora, recordemos el pasado, la tan ahora mencionada Ley 010, como dejaba solo 50 centavos por cada barril petrolero para las provincias amazónicas, una propuesta de campaña, la primera campaña del compañero presidente Rafael Correa Delgado, que duplicó ese valor para la Amazonía. solamente, Patricio, solamente, por la Ley 010, ahora los GAT reciben más de 170, casi 180 millones de dólares adicionales, que tienen que haber sido invertidos en sus comunidades, porque algunos prefectos lo que hacen es, a veces regalan motoguadaña, una vaquita, una fundita de fertilizante, ¿y dónde están los caminos vecinales? Porque yo sí puedo hablar, con mucha fuerza y entusiasmo, y con mucha alegría, por el Ecuador y por la Amazonía entera, de esa troncala amazónica, que ya parecía un mito. ¿Cuántos gobiernos antes de la Revolución Ciudadana hablaban de la troncala amazónica? ¿A quién se le ocurrió siquiera el concepto de las escuelas del milenio? Peor que se construyó en escuelas en medio de la Amazonía, pues, Patricio. Así es. Es decir, y ahora, cuando antes los amazónicos, yo le decía hace muchos años al presidente, cuando fui, usted sabe que fui ministro de sectores estratégicos, por eso mi compromiso con la Amazonía, siempre cuando doy informes de la Nación, ese compromiso expreso en seguir profundizando las inversiones en la Amazonía, ese relacionamiento productivo, también ese cambio de matiz productiva, la Amazonía tiene que replantear su matiz productiva, porque la afectación de la selva amazónica no viene precisamente del petróleo y de la minería, que son actividades completamente controladas en nuestro gobierno. Viene de la ganadería extensiva, donde hay menos una vaca por hectárea, y eso no son prácticas ancestrales, sencillamente son malas prácticas que tienen que ser reconvertidas a actividades productivas que cuiden la Pachamama, que cuiden la naturaleza y generan riqueza, sobre todo para nuestros pueblos ancestrales. Así que pudiéramos hablar una serie de políticas públicas, una serie de escenarios de lo que pasaba antes en la Amazonía y el desafío de los amazónicos del día de hoy, que dicen, cuidamos la Pachamama, pero queremos desarrollo, queremos buen vivir, queremos infraestructura, queremos Escuela del Milenio, Queremos algo portable, queremos algo portable. Precisamente de eso vamos a conversar. Usted en cuatro minutos ha hecho un excelente resumen y un recorrido de las acciones, decisiones del gobierno nacional en la Amazonía. Ayer cuando comunicábamos a través de las redes sociales de este diálogo con el vicepresidente, desde la Amazonía un usuario de Twitter, Luis Silva, decía, qué bueno que le entrevisten al vicepresidente porque él tiene el chip amazónico. Cuando yo le digo Amazonía, ¿qué se le viene a la mente al vicepresidente? Yo creo que son varias cosas. Primero un sentimiento de justicia con la Amazonía, por lo que sucedió en el pasado. Y yo hacía esta reflexión, que no la terminé, Patricio, hace un instante. Le decía yo al presidente hace años atrás, antes de ser inclusive vicepresidente de la República, cuando era ministro de Estado, le digo, mira, presidente, lo que es el destino. Los dos extremos del oleoducto sumidos en la pobreza. Me refería a la región amazónica, por un lado, y a la provincia de Esmeraldas, tan mal atendida por malos gobernantes de turno. Una ciudad que no tenía servicios básicos, no tenía alcantarillado, no tenía agua potable, como Esmeraldas, tuvo que intervenir Ecuador estratégico, en el sur de Esmeraldas, para pavimentar, aceras, bordillos, con los excedentes de la operación de la refinería. Y tuvimos que cambiar tantas cosas, y voy a hacer referencia muy brevemente a algunas de ellas, Patricio, para comenzar a cambiar la realidad de la Amazonía. La política de la dádiva, recuerden ustedes los paros amazónicos, nunca se justificará violencia ni acciones de fuerza. Dádiva no solo de los gobiernos locales, sino también de los gobiernos centrales de aquellas épocas. A eso me refiero específicamente, porque para ser atendida la Amazonía, recuerdo usted, insisto, recuerdo, y recuerdo a los amazónicos, un abrazo por ustedes, ya tengo alguna agenda en algunas provincias, tengo que ir a inaugurar ese nuevo malecón en la ciudad de Zamora, en Zamora-Chinchipe, generando desarrollo, hay unos proyectos que ya están cerca, algunas escuelas que están cerca de ser inauguradas, tenemos que coordinar con el despacho del presidente, a ver cuáles va a inaugurar él, y una serie de obras que se han venido inaugurando, el agua potable para el lago agrio, esos parques ecológicos, que ahora embellecen las ciudades de la Amazonía, esos puentes antiratos, pero regreso al tema de fondo. De la dádiva o la esperanza, recuerda además también los compañeros y compañeras de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que representaba pedir una partida. Esta frase que ya está hasta en desuso por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, era la praxis antes de la Revolución Ciudadana, tocar la puerta, como decimos en el Guayas, hacer plantonera al ministro de Finanzas de turno, para ver si le daba algo más para poder llevar alguna obra para sus comunidades, para sus territorios, para sus municipios, para sus provincias. Hemos tenido que cambiar drásticamente el esquema jurídico, las leyes, para que esto no sea una política de gobierno, que sí lo es, y se convierte en una política de Estado. Y aquí a qué hago referencia. Y ahí entra también la institucionalidad, entra Ecorrae, Ecuador Estratégico, la Vicepresidencia, las megas construcciones. Mire usted, que antes de estar pidiendo estas pequeñas dádivas o estas pequeñas partidas para ver si pavimentaban algún kilómetro de calle, ahora pavimentamos regiones enteras o zonas enteras de las ciudades, la troncala amazónica, inclusive en algunas provincias hemos hecho vialidad secundaria, que normalmente le corresponde hacer las prefecturas ante la falta de atención de algunos gobiernos autónomos descentralizados, que insisto, que en lugar de invertir en sus territorios, en lugar de invertir en vialidad secundaria y terciaria para poder sacar producción o integrar a sus comunidades, es lo que se dedican a hacer campaña politiquera, porque además vamos a hablar también de doble moral en esta entrevista, y creo que el oyente lo va a entender con mucha claridad. Pero mire usted, de una política de gobierno pasamos a crear políticas de Estado. Primero desde la misma constituyente, la nueva constitución de Montecristi, que recupera la soberanía de los sectores estratégicos para el Estado ecuatoriano. Entonces, aquí hay un cambio, hay un punto de inflexión radical para los amazónicos. Espérate un ratito, el petróleo es nuestro, es de los ecuatorianos, y primero para los amazónicos. Aquí hay un cambio ya radical en un antes y un después para la región amazónica. ¿Por qué? Porque antes con los contratos de participación, recuerda, en alguna época vergonzosa de la historia petrolera, de cada 100 dólares, 80 eran para las 3 nacionales, y los 20 no es que eran para la región amazónica, los 20 dolaritos que quedaban eran para pagar deuda externa, no eran para generar desarrollo para la región amazónica donde salía el petróleo, nuevamente, regreso a la reflexión inicial. La pobreza en los dos extremos del holoducto, la región amazónica por un lado y el otro extremo, la provincia de Esmeraldas, cuánto ha cambiado Esmeraldas y cuánto ha cambiado la región amazónica. No había ni política de gobierno ni política de Estado. Ni política de Estado. Todo lo contrario, son el 5% de la población, de ahí sacamos el petróleo, cuando había algún problema pues le daban alguna obrita o se comprometían a hacer algo que nunca se terminaba, hay vías vergonzosas, como Riobamba, Maca, más de 100 años reconstruyéndose, por favor, Patricio, que ahora son una realidad gracias a la Revolución Ciudadana. Primero, ¿cómo comienza a cambiar la historia? Primero, los sectores estratégicos, los recursos naturales son nuestros, son del Ecuador y primero para los amazónicos, esto lo he dicho con mucha fuerza. Luego cambiamos la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos establece ahora que el 12% de los excedentes de las operaciones petroleras privadas se quedan para desarrollo local. ¿Operaciones petroleras, operaciones mineras? No, vamos por parte. Primero, la operación petrolera. El 12% de la operación petrolera se queda para desarrollo local. Eso significa que ahora hay más recursos. Primero, tiene usted ley 010 que ya se cambió. Se duplicó de 50 centavos a un dólar por cada barrio. Ahí el ciudadano de la Amazonía que me está oyendo, me está escuchando, tiene que ir donde el prefecto Kispe, donde la Iori, donde Cubes, donde no sé cuál otro. ¿Qué le debería decir? Decir, oiga, aquí hay casi 180 millones de dólares más, pues ¿a dónde están? A algunos alcaldes, ¿a dónde están? Usted ve que hay ciudades que han cambiado radicalmente su realidad gracias a las políticas públicas del gobierno nacional y trabajando en equipo, hay que reconocerlo. Muchos alcaldes, muchas autoridades locales, muchos compañeros de los gobiernos parroquiales, trabajando con el gobierno de la Revolución Ciudadana han llevado desarrollo, va a potar alcantarillado, vialidad dentro de las ciudades, aceras, bordillos, vialidad secundaria, la vialidad principal que es competencia del gobierno central. Pero hay un cambio, la ley 010 cambió, ahora hay más recursos, más de 177 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados. Le pongo la segunda instancia, reforma a la ley de hidrocarburos que recupera el petróleo para el pueblo ecuatoriano, ahora el petróleo es nuestro, haciendo efectivo lo que dice la Constitución y adicionalmente el 12% de las operaciones petroleras privadas se queda para desarrollo local, ahí surgen obras de los distintos ministerios, algunas se realizan a través de cofinanciamiento con el Banco del Estado o totalmente financiadas, subsidiadas con el Banco del Estado y algunas con Ecuador Estratégico, esta empresa pública dedicada principalmente a atender las zonas de influencia de los proyectos estratégicos y que ya ha invertido en la Amazonía más de 600 millones de dólares, adicionales fuera de todo presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, tiene usted los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados que vamos a dar algunas cifras que generaran impacto en la ciudadanía también amazónica y en la ciudadanía en general, no tiene usted la ley 010 que ya da 177 millones de dólares más, tiene usted Ecuador Estratégico que solamente Ecuador Estratégico ha invertido más de 600 millones de dólares y que está destinada a atender precisamente zonas de influencia de las áreas estratégicas, entonces ahora el petróleo es nuestro y 12% de las operaciones privadas se quedan para desarrollo local, ahí entra la política pública del compañero presidente Rafael Correa Delgado y dice, espérese un ratito, no solamente como ordena la ley el 12% de los excedentes de las empresas privadas, sino también el 12% del excedente, aunque una empresa pública no tiene ese tipo de excedente como Petroamazonas en este caso, pero también el 12% de la operación pública se queda también para desarrollo local, hasta ahí estamos en petróleo, pero resulta que la Amazonía no solamente tiene recursos hidrocarburíferos, tiene también recursos hídricos que se pueden transformar en energía renovable, energía que no contamine, podemos hablar un poquito también de ese cambio de matriz energética. Vicepresidente, antes de entrar en los otros recursos que están a la vista y que podemos constatar y que están siendo ya de beneficio de la ciudadanía, es importante reforzar el concepto de la ley 010, entonces ha sido muy explícito pasar de una política de gobierno a una política de Estado a través de la implementación de políticas públicas absolutamente cercanas a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen ahora ingresos por varias fuentes, ley de hidrocarburos, ley 010. Vicepresidente, ¿a qué le atribuye entonces el intento de desinformación? No digo desinformación, porque afortunadamente ya casi nadie les cree, a decir que este gobierno no ha atendido a la Amazonía, a decir que urgente se necesita la reforma a la ley 010. ¿A qué se atribuye eso? Los amazónicos son buenos, no son pendejos, vicepresidente. Patricio, bueno, no se mueve esas palabras, pero en todo caso, la doble moral. ¿A eso le atribuye usted? Espéreme, espéreme un ratito. El ciudadano que me escucha y era bueno, ¿de qué está hablando el vicepresidente? El tema es muy sencillo. Miren ustedes quienes lideran los pocos que están liderando esas posturas en contra del gobierno de la revolución ciudadana. ¿Y por qué le digo los pocos? Usted conoce el evento Somos Amazonía donde hubo 137 juntas parroquiales, gobiernos parroquiales que suscribieron un respaldo, 38 alcaldes, independientemente de nuestro prefecto de la provincia del Napo. 138 gobiernos parroquiales, 38 municipios que dicen nosotros apoyamos el aprovechamiento responsable de los recursos naturales en la Amazonía. Es decir, cada vez los politiqueros se van quedando más solos. Y déjenme anunciar otra cosa. Hay más compañeros de juntas parroquiales, de gobiernos parroquiales, hay más compañeros de municipios que quieren sumarse a esta iniciativa y bienvenidos de Somos Amazonía para juntos construir equidad. Y mire que usted, yo hice una introducción al inicio de la entrevista, de que es el mejor momento para hablar de equidad, porque no podemos dejar de mencionar que cuando llegamos a la Revolución Ciudadana teníamos una pobreza del 55% en la Amazonía y que hemos logrado disminuir en 16 puntos la pobreza en la Amazonía, pero todavía estamos lejos de los indicadores de pobreza del resto del país. Y tenemos que decir también que esa pobreza se concentra más en nuestros pueblos ancestrales y nuestros compañeros de nuestros pueblos ancestrales no quieren ser pobres. Quieren tener desarrollo y educación conservando su tradición, sus costumbres ancestrales, ese acervo social, cultural, ese orgullo para todos los ecuatorianos en este estado plurinacional y multietnico e intercultural. Pero quieren desarrollo y quieren educación para sus hijos, quieren salud. Vean lo que hemos hecho en salud también, podemos hablar un poco de eso más adelante en la entrevista. Pero ¿por qué hablo de doble moral? Porque mire usted lo complejo del tema. El prefecto este que lidera, los prefectos que están liderando esta postura de reformar la ley 010, dicen no al petróleo, dicen no a la minería, pero que se quede la riqueza de la minería en Zamora Chinchipe, dicen no al petróleo, pero súbame la ley 010 que reparte los ingresos petroleros, que es que acaso porque el petróleo sale de sucumbidos yorellana principalmente. Es fácil decir, bueno, que saquen nomás el petróleo de los compañeros de sucumbidos yorellana también de otras provincias, pero principalmente provincias petroleras con gran producción petrolera de sucumbidos yorellana por poner un ejemplo nada más, no entrar en detalle. Es muy cómodo estar en la provincia del sur y dígaste, pero también denme una partecita del petróleo para que hay que ir a una partecita más grande. ¿A dónde estamos pues Patricio? Hay que ser coherentes. Como usted dice, el pueblo ecuatoriano es intuitivo, es inteligente, no hay que menospreciarlo, a nuestros pueblos ancestrales no hay que menospreciarlo, es decir, no al petróleo, pero repártame los excedentes petroleros, no al petróleo, pero denme los fondos del 12% del petróleo que sacan en otras provincias. ¿A dónde estamos? Y luego dicen, no a la minería, ah, pero que los recursos de la minería se queden en Zamora, Chinchipe o en Morona, Santiago. ¿A dónde estamos? Cuidamos la Pachamama, pero si licencias ambientales quieren hacer una carretera en Morona, Santiago, lo cual se constituiría en un ecocidio, un atentado, un crimen en contra de la naturaleza, un crimen en contra del medio ambiente, la naturaleza en el Ecuador, Patricio, tiene derechos, somos la única constitución que reconoce derechos a la naturaleza. Eso no significa no aprovechar los recursos naturales no renovables cuando tenemos que reducir pobreza, generar equidad, igualdad, pero ya basta de la doble moral. Decimos sí o no al petróleo. Usted no puede decir no al petróleo, pero dame más de la ley 010, pero que todos los excedentes mineros se queden aquí en la provincia de Zamora, Chinchipe, y que el petróleo lo saquen, lo saquen de sucumbíos, de Orellana, de Pastaza. ¿Qué pasó, Patricio? ¿Usted cree que el ciudadano amazónico que me está viendo, que sabe que ha visto ese hospital del Aguagrio, el hospital del Tena, de esa troncala amazónica? Los centros de salud, hospitales, subcentros. Las escuelas del milenio, los subcentros, los centros infantiles para el buen vivir, ¿no saben que ahí está invertido la plata del petróleo? Además, la troncala amazónica tiene asfalto, pues, Patricio, y el asfalto viene del petróleo, y los recursos para construir esa troncala amazónica también vienen del petróleo, que hay que hacerlo con absoluta responsabilidad ambiental, minimizando el impacto que existe, con las más altas normas ambientales, pero no podemos tratar de burlarnos del ciudadano amazónico que escucha esta entrevista de quienes doy un gran abrazo a nuestros pueblos originarios, la pobreza extrema que todavía, cuando llegamos a la pobreza extrema, hablamos de pobreza hace un instante, ahora que hablamos de igualdad y de equidad, y de leyes que buscan precisamente redistribuir riquezas, generar oportunidades o parar especulación, y son debates legítimos, y algunos se niegan al debate, se niegan al debate con violencia, usted sabe que nos han tirado una bomba en la ciudad de Alianza País, ahora quién se atreverá a decir que no hay un golpe blando de Estado en marcha, tendrán todavía a sí mismos decir que todo esto es por la discusión de la ley de herencia o la ley de plusvalía, que no hay violencia, cuando hemos visto cómo agreden a nuestros estoicos policías, porque han actuado con estoicismo, estoicismo, con entrega, con sacrificio, y un abrazo para todos los compañeros policías, las compañeras policías, un abrazo y mi respeto como vicepresidente, como ecuatoriano, como ciudadano, como padre de familia, cómo aguantar un palo en esas disque manifestaciones pacíficas que no buscaban desestabilizar la democracia, pero decían fuera Correa, decían fuera y otros calificativos en contra de nuestro presidente, un presidente que tiene de las más altas aceptaciones, no solamente en el Ecuador y aprobación, sino de todo el mundo, y aquí hay un vicepresidente comprometido con su presidente, con una lealtad absoluta, con el compañero presidente Rafael Correa Delgado y se niegan a hablar de equidad, que le digan a la Amazonía pues que no hablemos de equidad si todavía hay mucho que corregir, encontramos pobreza extrema en el 36%, la hemos reducido en 14 puntos la pobreza extrema en la Amazonía y la mayoría de esa pobreza está concentrada en nuestros pueblos ancestrales, no podemos engañarnos, hay que hablar de equidad, hay que hablar de justicia y el pueblo tiene que rechazar la doble moral porque no pueden decir no al petróleo pero si al petróleo que sacan en otra provincia denme más a donde estamos Patricio, la Amazonía tiene que rebelarse en contra de la doble moral. Ha sido la palabra del vicepresidente de la república en este espacio de rendición de cuentas y sin duda de reflexión usted ha sido muy explícito al aclarar estos temas, sin embargo de ello también en febrero de este año en el mismo evento Somos Amazonía el presidente de la república no descartó una reforma a la ley 010 habló de que este año el 2015 no existirá esa reforma por todo lo que usted argumentó hidrocarburos políticas públicas gestión y el precio del petróleo es un tema internacional una coyuntura internacional una variable no controlable y esperamos que eso se estabilice en el tiempo y yo si creo permítame decirle yo tengo confío mucho en la sabiduría de nuestro pueblo ecuatoriano y en particular de la sabiduría del pueblo amazónico déjeme decirle algo usted me hizo una pregunta que pasó desapercibida probablemente para el oyente hace pocos instantes que bueno que venga el vicepresidente a hablar de la Amazonía cuando yo voy a la Amazonía dije en alguna oportunidad yo creo que voy a terminar viviendo en la Amazonía al final de mis días porque en la Amazonía hay magia uno está en la selva amazónica y uno siente la magia que probablemente ha llenado de energía y de vida a todos nuestros pueblos ancestrales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que ahora viven en la Amazonía y que se enamoran de la Amazonía yo he recorrido con profundidad la Amazonía ecuatoriana no voy a decir en cual de ellas yo viviría pero ya hay alguna que sus montañas me estremecen y uno llega repotenciado llega primero con ganas de no irse y luego cuando sale de la Amazonía con ganas de volver sin duda y en la campaña electoral del 2013 disculpa que te interrumpa Patricio hacíamos un recorrido por una provincia amazónica en el Correa Móvil que le decíamos con el presidente Correa en ese recorrido yo le digo imagínate toda esta provincia con universidad con desarrollo con cambio de matiz productiva y me dice esa es gran parte de tu misión traer justicia a la Amazonía y generar desarrollo que la gente quiera ir a vivir a la Amazonía evidentemente son ecosistemas sensibles que tienen que tener unas políticas públicas muy claras pero la Amazonía es magia y a mi se me ilumina el rostro cuando hablo de la Amazonía y probablemente pierdo parte de ese entusiasmo cuando comprendo lo mucho que hay que hacer y a veces me desespero y es así que las políticas de Estado Patricio las que trascienden a los gobiernos con gobiernos autónomos descentralizados responsables que los hay muchos en la Amazonía te di un ejemplo de la cantidad de gobiernos parroquiales municipios prefecturas que nos han apoyado en este evento Somos Amazonía y que ya quieren una segunda edición porque porque hay más que quieren integrarse y usted sabe que hay un beneficio expreso pues el 35% del subsidio del financiamiento del Banco del Estado para los que tienen una política coherente para los que quieran trabajar por su pueblo quieran trabajar por sus ciudadanos de sus cantones de sus juntas parroquiales de sus provincias si eso es lo que queremos trabajar unidos pero si se niegan hasta a dialogar y lamentablemente debo rechazar esto disculpe soy vicepresidente de la república pero no dejo de ser militante de Alianza País rechazar la violencia lo que hicieron en contra de ese atentado en contra de nuestro si hubiera pasado alguien en el momento que tiraron la bomba en la sede de Alianza País en Guayaquil estaríamos lamentándonos la muerte heridos algún tema de eso Patricio regreso permítame regresar a las políticas públicas para la Amazonía porque ya hablamos de los recursos hidrocarburíferos el presidente ha dicho si estamos dispuestos a el próximo año evaluar un cambio en la ley 010 esperemos cómo se estabilizan los precios del petróleo aquí hay un una geopolítica cambiante dinámica un factor como tú bien lo señalabas que no controlamos nosotros los ecuatorianos pero respuestas efectivas los recursos del ecorrae fueron a las juntas parroquiales más de 11 millones de dólares a 132 juntas parroquiales hay otras juntas parroquiales que me dicen oiga vicepresidente venga de nuevo a la Amazonía eso fue a través del banco del estado y vamos a hacer un nuevo evento somos Amazonía en los próximos días con más compañeros de las juntas parroquiales que quieren sumarse a esta iniciativa de trabajo de compromiso de compromiso con su gente de trabajar en equipo por el desarrollo amazónico pero hay otra ley también muy importante para los amazónicos gran parte de nuestras hidroeléctricas miran hacia la Amazonía hay dos vertientes le dicen los técnicos siempre les pido disculpas a los compañeros oyentes el vicepresidente es ingeniero y tiene ese efecto o virtud dependiendo de donde lo miremos pero en todo caso muchas hidroeléctricas la mayoría de ellas miran hacia la Amazonía es decir son ríos que van hacia la región amazónica otras miran hacia el océano pacífico por ejemplo la cuenca del pauta los proyectos hidroeléctricos del pauta integral todos miran hacia la Amazonía Coca-Cola Sinclair el proyecto más grande de toda la historia del Ecuador hasta ahora mira hacia la Amazonía su zona de influencia son tres provincias la nueva ley eléctrica queridos ciudadanos amazónicos establece también así como en el petróleo el 12% de los excedentes hidrocarburíferos se quedan para desarrollo local en cambio en los proyectos estratégicos de electricidad el 30% de los excedentes se quedan para desarrollo local es decir cuando Coca-Cola Sinclair esté en operación el 30% de sus excedentes se generan para desarrollo amazónico esto es otra gran noticia ¿cuándo sucederá eso? ¿cuándo estará al 100%? bueno ya comienza a operar la hidroeléctrica en el año 2016 en dos fases me parece que la primera fase es el primer trimestre no tengo las fechas exactas no quiero dar información imprecisa pero en todo caso ya estamos cerca y el próximo año estarán operando todas las hidroeléctricas y la mayoría de ellas miran hacia la Amazonía son vertientes oriental esto significa que habrá más recursos para desarrollo local por siempre eso es muy importante porque es energía renovable ustedes recuerden que usted no se gasta el agua en una hidroeléctrica la usa solamente la toma prestado un ratito la pasa por una turbina y la devuelve al río y eso genera energía renovable amigable con el medio ambiente que contamina cero energía para nuestro cambio de matriz productiva energía para sustituir energía contaminante que se genera con hidrocarburos energía con diésel energía con fuel oil energía bueno en menos medida con gas natural por energía que contamina cero la energía más amigable de todos y la más eficiente que tenemos los ecuatorianos energía que nos va a permitir sustituir nuestras cocinas de gas por cocinas de inducción que utilizan electricidad con usted querido ciudadano que me esté escuchando y ya están aquí en el Ecuador las cocinas que han venido de China a un super precio para todos los ecuatorianos 200 y 300 dólares con financiamiento a 6 años y pagando cero energía compañero por favor que espera para cambiar su cocina de gas por una cocina de inducción yo ya lo hice hace cocinando prácticamente con agua de nuestros ríos es como cocinar con agua así es cuando usted utilice primero diga a ver yo usando cocina eléctrica de inducción utiliza la tecnología energía de inducción yo voy a ayudar a mi país en su economía porque estoy usando una energía más barata estoy ayudando a que más dólares se quedan en la economía ecuatoriana porque ya no estoy importando energía el gas licuado de petróleo es una forma de energía importada el gas licuado de petróleo el gas es importado la energía será ecuatoriana orgullosamente ecuatoriana energía eléctrica producida en nuestras hidroeléctricas y voy a cuidar el medio ambiente y hasta el plan total hasta que se implementen todas las cocinas hay un subsidio de hasta 80 kilovatios hora que representa que va a pagar cero o sea ni siquiera el dólar 60 o los 3 dólares que le cobraban por el cilindro de gas ni siquiera eso va a pagar y los 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 padres de familia en los hogares como yo nos estamos ahorrando cargar el cilindro de gas lo cual también es importante para la espalda usted decía que vivía en el segundo piso y normalmente tenía que cargar el gas además yo ya tengo toda electricidad ya no uso gas ni siquiera en el sistema de agua y el calentador de agua quedaba en la terraza así que era un verdadero desafío la logística de los cilindros de gas pero bueno en todo caso nos estamos deviando del tema lo importante es que las hidroeléctricas entran en operación en el año 2016 y el 30% del excedente de las operaciones hidroeléctricas que estamos construyendo se quedan para desarrollo local y las que miran a la amazonía van a generar desarrollo en las provincias amazónicas pero ahí no termina la historia Patricio la ley de minería establece regalías para desarrollo local y regalías para el gobierno central el presidente ha dado un mensaje muy claro en las provincias donde hay este tipo de proyectos mineros hasta que se erradique la pobreza en provincias como Zamora Chinchipe provincias como Morona Santiago hasta que se erradique la pobreza estamos hablando de erradicar la pobreza no de mitigarla eso deben ser los temas que se generen en el amplio diálogo nacional por la equidad y por la justicia social que se está llevando a cabo con todas las organizaciones sociales ciudadanos estudiantes maestros profesionales de distintos de distintas ramas ese es el gran desafío ese es el gran enemigo el combate contra la pobreza el presidente ha dado un mensaje también muy claro hasta que no se erradique la pobreza en esas nuevas operaciones mineras que se están desarrollando en provincias amazónicas principalmente no saldrá un centavo de regalías y todo se quedará en la provincia esto es importantísimo todo se quedará para desarrollo local la ley dice 60-40 60 para desarrollo local 40 gobierno central pero el presidente ha dado un mensaje que va más allá de la política de estado ahí si es política revolucionaria política de gobierno política del compañero presidente y así lo haremos no saldrá un centavo de las provincias amazónicas hasta erradicar la pobreza de esos proyectos mineros es decir será la primera 100% de esa regalía la primera región en salir de la pobreza extrema será la Amazonía tiene que ser la Amazonía para eso tiene la bendición de los recursos naturales renovables y no renovables renovables el agua no renovables hidrocarburos y minería repito no saldrá un solo dólar de la Amazonía mientras exista extrema pobreza va más allá de las regalías mineras de las regalías mineras va más allá de una política pública esto es decisión de un gobierno responsable gobierno responsable que para tomar una decisión primero evalúa el entorno y no se acelera con decisiones que puedan a la final perjudicar la ley 010 podría ser modificada reformada el próximo año dependiendo de varios elementos ¿cuánto se entregaba antes a la Amazonía en obra pública? usted calcule del año 2000 al año 2006 aproximadamente 900 millones de dólares ahora al 2014 se han entregado más de 4200 millones de dólares Patricio casi 5 veces más ¿usted cree que las carreteras salen del aire? que los hospitales las escuelas del milenio esos maravillosos parques que estamos haciendo en distintas ciudades de la Amazonía y se vienen muchos más ese malicón de Zamora ese parque de la joya de los H el parque lineal más largo del Ecuador vienen del aire viene el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales no renovables aquí no podemos plantear no al extractivismo cerrando la llave del petróleo necesitamos esos recursos que hay que hacerlo con responsabilidad con eficiencia con los más altos estándares ambientales movilizando recursos ese acervo social que representa tener recursos naturales no renovables a otros sectores de la economía para cambiar la matriz productiva preparándonos también porque hoy es el momento de pensar en el país pospetrolero cuando usted se plantea un cambio de matriz productiva que tiene distintos ejes industrialización para el buen vivir las industrias básicas pero también la agroindustria también la innovación ahí está Ikean universidad que no está construida en Quito no está en Guayaquil no está en Manta está en el Tena está en el corazón de la Amazonía en el corazón de la Amazonía en el laboratorio biodiverso más grande del planeta para ahí aprovechar ese bioconocimiento que va a generar riqueza probablemente no en el corto plazo Patricio los procesos de investigación de innovación pero ya empezamos hoy tenemos como que movilizar esos recursos que vienen de fuentes energéticas recursos naturales no renovables de recursos hídricos movilizar esos recursos para generar buen vivir para la ciudadanía hospitales escuelas carreteras colegios centros de atención de buen vivir para nuestros bebitos para nuestras bebitas y también para cambiar la matriz productiva cuando usted se plantea un cambio de matriz productiva después de que se acabe el petróleo y con que lo hacemos con que lo financiamos como reconvertemos esa 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 ganadería extensiva en la Amazonía que es la que más afecta a la selva amazónica lo que más afecta a la selva amazónica es la el aumento de la frontera agrícola descontrolada no es el petróleo usted ha visto las operaciones petroleras son áreas muy pequeñas intervenidas en las operaciones mineras se recicla el 100% del agua yo cuando le explicaba esto a unos compañeros en la provincia de Zamora Chinchipi Morona Santiago que decía pero es que la gran minería pero la gran minería es la más responsable con el medio ambiente porque sencillamente sabe cuánto cuánto de agua regresa al caudal al caudal cero se recicla el 100% del agua y se capta un 4% de agua porque se pierde algo de agua por evaporación agua completamente segura y se regresa cero al sistema hídrico es decir es un circuito cerrado para ilustración del oyente hágase usted la idea de que una vez le puso agua alrededor de su carro no es que le pone agua todos los días le pone agua alrededor del carro porque el agua está circulando dentro del sistema de su motor se enfría vuelve a calentarse se enfría vuelve a calentar bueno este es un proceso no para refrigeración es un proceso químico pero en todo caso lo único que usted vuelve a captar es un 4 o un 5% máximo producto del agua que se pierde por la evaporación es decir es una minería responsable aquí no se puede está prohibido por constitución por ley porque nuestro gobierno no lo permite no se permite afectar fuentes de agua no se permite prácticas ambientales que afecten o que contaminen las fuentes de agua hay que minimizar el impacto impacto va a haber pero un impacto completamente controlado y que va a generar recursos que tienen que ser movilizados para el buen vivir en la región amazónica y también para poder cambiar nuestra matriz productiva para poder hablar de los programas de cacao en la Amazonía para poder hablar de reforestación para poder hablar de construcción de carreteras escuelas hospitales aeropuertos como ya hemos venido haciendo en estos últimos 8 años Vicepresidente su pasión al hablar de la Amazonía realmente es contagiosa escucharle a usted con datos con números con historia con acciones con decisiones solo un ciego del alma podría desconocerlo yo podría ir resumiendo vamos entrando en los últimos 7 minutos de este programa en una palabra y la palabra creo que que podría aplicarse es la palabra desarrollo y usted bien lo ha explicado desarrollo cuidando el medio ambiente mi pregunta es Vicepresidente ¿cómo aplicar desarrollo sin afectar a los valores ancestrales a las prácticas ancestrales? usted en algún discurso en algún momento hacía referencia a lo que el Vicepresidente Boliviano Linera decía para que no sean la foto de postal simplemente nuestros indígenas nuestros amazónicos es que eso es lo que algunos ¿cómo entender eso vicepresidente? quieren confundir tradición con miseria exclusión y pobreza yo no sé si en una entrevista anterior he contado esto estaba yo con mis hijos recorriendo la Amazonía precisamente estaba en la provincia del Napo cruzamos a una pequeña comunidad amazónica al otro lado del río y conversaba yo con una familia que además en su pobreza nos invitaban a comer a compartir su tradición sus costumbres su sabiduría les mando un gran abrazo señal de absoluto cariño brindar si me están en la mesa además lo que significa en la conmovisión de nuestros pueblos ancestrales compartir la mesa señal de absoluto cariño recuerden esto también tiene profundas connotaciones históricas personales sociológicas religiosas si cabe si cabe el término compartir el pan y me presentaba me presentaba ella a su nuera y era una niña de 14 años y yo le decía niña estás estudiando no pero quiero estudiar yo quiero estudiar y cómo haces para para tener agua tenemos que caminar tanto y la comida bueno aquí tenemos unos tubérculos hay algún plátano por aquí y al final con la confianza que me dieron le pregunté le digo oiga comadre yo acostumbro tratar de comadres y compadres a los compañeros le pregunté digo compañera comadre tú quieres seguir viviendo así no vicepresidente yo quiero vivir como las casas que usted está construyendo justo al otro lado del río Ecuador Estratégico estaba haciendo un programa de vivienda yo quiero vivir en esas casas y quiero que mis hijos estudien en las escuelas del milenio que usted dice y quiero que mis hijos sean parte sean parte de eso que usted llama el cambio de la matriz productiva nosotros si queremos tener tradiciones y las tenemos y las conservamos pero somos pobres son dos cosas completamente distintas y nos pretenden confundir para tener lo que el compañero García Linera calificaba como indígenas de postal o sea que sigan pobres para que algún gringuito venga a tomarles una foto eso no queremos para nuestro pueblo amazónico queremos desarrollo salud oportunidades porque los hijos de esta compañera en la provincia del Napo no pueden tener un PHD no pueden ser médicos no pueden ser ingenieros no pueden ser ingenieros agrícolas para que trabajen la tierra no pueden ser parte de esas nuevas carreras como agroindustria para generar no solamente productos primarios agrícolas sino generar valor agregado que genere más riqueza para que su destino sea distinto esta señora me miraba a los ojos y me decía mis hijos tienen que ser parte de lo que este gobierno está diciendo y eso es lo que quiere nuestro pueblo y esa comadre que me está escuchando probablemente se llena de estupor al escuchar que hay un supuesto líder amazónico representante de una prefectura que dice cámbienme la ley 010 pero no al petróleo ¿dónde estamos Patricio? se están burlando de nuestro pueblo amazónico ese estado de bienestar cuidando nuestras costumbres nuestras tradiciones no significa dejar a nuestros pueblos ancestrales en la ignorancia y en la falta de atención y en la falta de oportunidades como lo pretenden hacer algunos es muy fácil Patricio estar aquí en Quito donde hay agua potable donde hay alcantarillado donde hay escuelas donde hay telecomunicaciones donde hay servicios donde hay muchas universidades hablar en las radios de Quito sobre cómo tienen que vivir nuestros pueblos amazónicos yo estoy aquí en Quito en este momento recorro la amazonía usted sabe como nuestro gobierno de manera frecuente como nuestro gobierno recorre el país entero en particular la amazonía de hecho ahora el ministro de sectores estratégicos lleva tres días ya de agenda en la provincia en las provincias amazónicas pero desde aquí le digo a nuestro pueblo amazónico nosotros vamos a seguir trabajando por el desarrollo de la región amazónica y en especial para el desarrollo de nuestros pueblos nuestros pueblos ancestrales que nos llenan de orgullo pobreza no es no es no tiene contradicción alguna con desarrollo ni tradición tiene contradicción alguna con desarrollo nuestro pueblo quiere agua potable quiere alcantarillado quiere universidades quiere carreteras quiere cambiar quiere trabajar en agroindustria quiere cambiar su matriz productiva quiere tener una realidad distinta para ellos mismos y para las futuras generaciones cuidando la pacha mama cuidando la naturaleza y sabiendo que el centro de la naturaleza es precisamente el ser humano el centro de la naturaleza es el ser humano otra frase con la que podríamos resumir en esta mañana este diálogo con el vicepresidente para la amazonía yo creo que también encaja muy bien la frase que es dicho sea de paso es una canción para el pueblo lo que es del pueblo su conclusión en un minuto vicepresidente nuestro compromiso se continúa fortaleciendo con todo el pueblo ecuatoriano pero ratificamos ese mensaje de equidad justicia de igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos y que tenemos que trabajar en conjunto y así ahí tengo que decirlo no por limitación nuestra porque nosotros no tenemos limitación alguna en nuestro compromiso para con nuestro pueblo pero yo si permito decirle al pueblo amazónico que tienen que exigir a los representantes de gobiernos autónomos descentralizados que caen en una contradicción vergonzosa les pongo un ejemplo al final ya que puede generar ya ya no indignación sino hasta risa ya por parte de los oyentes dicen cuidemos la naturaleza la pachamama pero no a las cocinas de inducción o sea que sigan cocinándose con gas contaminante peligroso importado créanme que ya han perdido cualquier horizonte cualquier norte cualquier coherencia nuestro pueblo es muy sabio muy intuitivo decirle al pueblo amazónico que aquí hay un gobierno comprometido con ustedes que no descansaremos hasta erradicar la pobreza en el ecuador y primero en la amazonía lo hemos demostrado en estos últimos ocho años sabemos que falta mucho alguno me dirá porque además uno se acostumbra pues no a ver los nuevos hospitales las nuevas carreteras los nuevos puentes y los asume como cotidianos si me permito decirle con mucho aprecio y consideración no olviden el pasado recuerden lo que era antes la amazonía reconozco también que falta mucho por hacer el hecho mismo de tener una población tan dispersa el 40% del territorio con el 5% de los habitantes pero que ese compromiso para con la amazonía está más vivo que nunca está más vibrante que nunca y que se seguirá convirtiendo en más políticas públicas en más obras en mayor inclusión y más oportunidades para mis hermanos amazónicos muchísimas gracias ha sido la palabra del señor vicepresidente esta mañana en un espacio de interés público de la Secretaría Nacional de Comunicación haciendo efectivo su derecho a estar bien informados que tengan todos ustedes un buen día y un buen vivir para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo se atreve está dando el salto gigante para convertir sus recursos naturales en recursos permanentes eficientes limpios nuestro país piensa en grande agrega valor hace planes cambia su matriz nacen nuevos recursos que se reproducen se multiplican que se hacen infinitos con determinación abre caminos a nuevas fuentes de desarrollo como la ciencia y el conocimiento ecuador crea ecuador crece vicepresidencia de la república avanzamos patria ciudadano tv presentó entrevista al vicepresidente constitucional de la república jorge glas espinel y de la república la república de la república y y y